Somos tu voz. En la consultoría jurídica del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, en acompañamiento de la Dirección General de Fiscalización, siguiendo instrucciones del ciudadano ministro Josué Lorca Vega, nos encontramos con los vecinos de la Alameda, ratificándoles nuestra decisión de paralizar un proyecto que debe ser evaluado desde las direcciones sustantivas de nuestro ministerio, bajo criterios técnicos especiales. Sujetos a obtener uniformidad de criterios como autoridad nacional ambiental. Estamos por el ambiente y seguimos luchando por ello. Hoy, martes 8 de agosto, cuando son las 12 y 9, acaba de partir el Ministerio del Ecosocialismo, ratificando la paralización de la obra del Club de Padel que pretenden hacer en el Bosque de la Alameda. Quiero agradecer a la ciudadanía, quiero agradecer la participación ciudadana, que demostramos una vez más que podemos ser la voz y aquellos que no tienen voz si nos organizamos como ciudadanos. Sin Bosque no hay futuro. Sin Bosque no hay futuro. Gracias.